Aquí, bullying es... Entonces, a lo mejor por eso no se ha dado cuenta de lo grave que es ese clip. Oye, a lo mejor no lo habéis hecho con mala intención. ¿Qué dice abajo? Acoso escolar, acoso psicológico. ¿Acaso no es acoso psicológico el acoso sistematizado? El que tú quieras cuadrarlo, Tommy. A otro creador de contenido, sea este mayor o menor. Tommy, el que tú quieras cuadrarlo. Tú, si lo quieres cuadrar en que es... Acoso es hará cemento. Pero si tú lo quieres cuadrar en que el bullying... Yo te estoy diciendo lo que es. Oye, que a lo mejor allí en Bolivia no lo es. No lo se lo desconozco. Aquí, bullying es el del colegio. Que ya luego si tú lo quieres cuadrar en otro. Yo te estoy diciendo lo que es. No me des más fuerza. En realidad... En muchas partes del mundo se han dictaminado sentencias por el bullying cibernético. Que también es un tipo de bullying. Aquí el bullying es el del colegio. Y ustedes allí os referíais al escolar. ¿Y por qué? A ver, puedes poner en... Bueno, abajo dice que hay siete tipos de bullying. Supongo que se refieren al físico, psicológico, verbal, social, sexual. Ciberbullying también está incluido ahí. En el clip, en el clip, ustedes os referíais al escolar. Sí, si es en el clip en cuestión, pues efectivamente. En el clip en cuestión, sí. En toda la charla hablamos de todo tipo de bullying. Yo nada más que os he escuchado hablar del bullying escolar. Pero yo no recuerdo que Roldier estuviera en un colegio. Y ahí de ahí salió toda la charla. Venga, vale, ponemos el clip. Pero es que no es solo el clip. Está bien el bullying en los colegios. Para mí también está bien el bullying. El bullying, hay gente que se merece el bullying y hay gente a la que hay que forjarle la personalidad y hacerle bullying hasta que cambie de opinión. Hay que hacerlo. Yo lo dije, para mí está bien el bullying en los colegios. Para mí está bien el bullying en los colegios. Está bien el bullying. El bullying, hay gente que se merece el bullying y hay gente a la que hay que forjarle la personalidad y hacerle bullying hasta que cambie de opinión. de sus padres forma carácter si forma carácter si tú no eres un padre estricto con tu hijo créeme que la sociedad escuchaste debe inculcar esos valores a base de golpes y eso no te va a porque no porque no porque no de a que se escucha el clic pero si el clic ya lo escuchamos 85 veces literalmente todo el mundo estaba en la charla y aclaré y acá yo estoy hablando de una persona que está pasada de viva bovite la típica persona que va de listo le va pegando a la gente viste el superado bueno de bajarle los pies a la tierra un correctivo sí y de hecho yo ejemplifique con un caso con el caso personal mío dije más la palabra bullying puede ser puede ser ya y de hecho más adelante yo incluso ejemplifico porque a mí me hacían bullying en mi etapa escolar porque yo tenía actitudes un poco alzadas o iba de sobrado así que esto me sirvió para bajar a la tierra ahora este este esta fue mi forma de vivir esta situación obviamente hay formas diferentes pero nosotros después explicamos que no estamos de acuerdo con el bullying en forma de acoso lleva a que de como resultado llevar a una persona a daños mentales físicos e incluso a quitarse la vida nosotros nunca probamos ese tipo de no este tipo de nosotros lo aclaramos nadie habla del nuevo en la clase y acá también de ninguno de que estás sos nuevo en la clase dicen ay mira ese es el nuevo tírenlo a la jaula de los leones y atáquenlo todo no lo aclaré a finas prende el trim dije eso no es a lo que nos referimos vamos a ver que la aplicación me parece perfecta pero yo no la compro o sea me parece perfecta si tú me dices no nos hemos equivocado en el término bullying entonces vale entonces entendéis que por eso todo internet ahora mismo en twitter ha entendido el clic como yo porque hay lo que decís es que está bien el bullying porque si a ti y tus padres te crean con te crían como entre algodones pues vas a espabilar a base de golpes que nosotros explicamos que podía ser y podíamos entender que la gente se confundiera y pensara que estábamos diciendo que no sos el nuevo en la clase que te buleen que temen que te cummen y que te hagan mierda no no estábamos aclarando y aclaramos que estaba mal para 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 un segundito y acá lo que nosotros nos referimos y acá fue donde entró todo mi hablar y es que hay mucha gente que acá se hace la indignada con eso y después se hicieron cosas peores en el internet tirando y no estoy hablando porque no pero yo no estábamos hablando de cierto grupito que le hizo un acoso tremendo a cierta chica panameña ya lo mencionamos que fue incluso peor a lo que nosotros estábamos comentando y ahí es donde nosotros hicimos la hipocresía y el quedar bien anoche intenté escuchar a tu directo y no lo pude escuchar porque no se te escuchaba hablando porque todos los bits que te mandaban y que tú aprobadas era el javi está atragantado con la polla de dalas javi maricón javi hijo de puta ese tipo de comentarios todos los vídeos yo no puedo mutear las alertas ya lo dije no puedo hacer nada yo sé que gente dice no se te escucha los que no se voltea las alertas ya está e incluso digo no don en el que te bajan y siguen donando este suyo y siempre lo dije el chat es independiente mí hay que dejarlo vivir y el que les hace va a venir a esa buena yo le voy a dejar yo le voy a dejar a partir de ahora a micha que después se van bañando de la visión porque sabes porque sabes porque javi eso se ha venido después el chat es un ente propio tiene vida cada uno de ellos son personas con su propia con su propia opinión lo que pasa es que nosotros los generalizamos a una simple palabra de chat y pensamos que ellos no tienen una opinión propia y ésta puede llegar a no gustar a ver esto no hace esto no no quiero comprar la explicación de que nadie te está vendiendo nada no tienes que comprar nada que me quiera convencer de que es normal y está aprobado que al streamer le estén llegando donaciones es esa tu opinión pero el perro de es la opinión del chat por ejemplo a mí también me han atacado si me estás hablando cuando estoy hablando no te escucho churri de verdad pero javi te voy a explicar una cosita mi chavisuta que termine de hablar y entonces habla y porque si no no puedo escuchar o vale pero me está intentando decir que es normal porque es un ente propio que haya donaciones aquí en el chat o sea imagínate que yo tengo aquí en el chat pues donaciones que digan la puta de wind y se folla no sé quién tiene un nabo atravesado en el pecuero roja el chat que tiene mente propio roja 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 a ver que mientras sea lo que no escucha anoche porque te decían el perro de dallas para mí decirte el perro de dallas no es un insulto es un amigo fiel toda tu toda tu molestia toda tu molestia se resume a que ni siquiera el propio gible sino alguien a través de donaciones te haya dicho perro de dallas eso es un poco camas de tu parte que después de todos los puntos que te acabo de exponer aquí y que no me habéis sido capaces de rebatir mi molestia simplemente lo que diga el chat de gible es que no no es que te podamos rebatir nada es que estamos en desacuerdo con los puntos de vista ya mira yo tengo una niña ahora mismo en edad adolescente tengo otro chiquitito también que está empezando a relacionarse el colegio entonces o sea a lo mejor tú te crees que yo monto show cuando ayer escucho esa barbaridad en los clips yo no monto show yo me siento completamente indignado hasta el punto que no soy capaz de cambiar de tema porque tengo la cabeza caliente 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 y antes que lo que sea claro el contacto a corte directo estoy aquí hoy hablando con ustedes y si de hecho es que el javi se pelea con todo el que se mete con dallas bueno el nivel se ha metido hasta con la hermana de dallas por más que lo no